Mr. Brown, ¿qué onda, Yurikiri? ¿Ya vas a renunciar o qué? No, solo vine para desearles fuertes las elecciones. Obviamente no vine en avance con una cámara escondida. No creo que sospeches. No, bueno, ¡Basta! Buena suerte a ti también. ¿Eh? Listo de tu parte. Honestamente nunca creí que ganaría, pero ¿te das cuenta de lo fácil que es engañar a esta gente? ¿Bron, no dejáis la parda? ¡Y destruiré las vidas de todos! ¡Y arminaré el reino para siempre! ¡Sí, lo que hay! Muy bien, y regresa nada más. Ok, entonces te veo luego. Uy, pero no has escuchado lo mejor. He estado pensando en las mejores nuevas reglas de princesa para cuando gane la elección. Haré que el postre sea ilegal, y las risas y los abrazos. ¡Ven, regresa solamente! Oh, pero como primer mandato, haré que sea ilegal que tus tontos amigos y tú sean amigos. ¡Aperta una partida de la diámena de Juni Reino! ¡No! ¿Lo ven? ¡No jode por Juni Kiri! ¡Es una malvada! ¡Se la pasa destruyendo a Juni Reino y ahora destruye sus cosas gratis! ¡Eres un monstruo! ¡Es una malvada! ¡Eso no me gusta! ¡Ven! ¡Tiene razón! ¡Sí! ¡Creo que soy una malvada! ¡Estaba a punto de hacer algo tramposo y malo! ¡Pero yo no soy así! ¡Soy alguien que ama a este reino tanto que casi sé algo desolento! ¡Así que si no votan por mí, está bien! ¡Sepan que haría cualquier cosa para impedir que un malvado en este maravilloso lugar con sus mentiras! ¡Y esta es la verdad! ¡Aperta una partida de la princesa!